Muchas gracias, saludos y en tanto que continúa la vacunación contra el COVID entre el personal de salud que labora en clínicas y hospitales recibiendo a pacientes contagiados con el virus. Nosotros estamos en un listado que estamos nombrados en área crítica. Algunos como esta doctora están ansiosos por ser vacunados contra el COVID y hasta se alteran. Médicos somos todos. Pero como explica el infectólogo Clemente Terrero, quienes están contagiados con COVID no deben recibir la dosis que ya se está administrando en el país. Las personas que tienen síntomas no deben vacunarse porque ya tienen el virus y el virus le va a generar anticuerpos. Es como si recibieran la vacuna, pero de forma natural, no de artificial. Al tiempo de aclarar. No es necesario, ya tienen el virus, van a quedar vacunados en ese momento, por tanto no es necesario ponerle otra vez el virus. Además del que ya tiene. En tanto que el presidente del colegio médico insiste. Recuerde que el que se vacuna tiene que seguir utilizando la mascarilla, que el que le vio COVID se tiene que vacunar. El único que no se puede vacunar es el que tiene un COVID activo. Planteamiento que refuerzan estas enfermeras. 100% yo confío en la vacuna porque eso es medio para protegernos a nosotros. Es una vacuna normal, igual que todo, igual que el tétano, trae el polio, trae la influencia. Cada frasco contiene 10 dosis contra el coronavirus y quienes son inoculados reciben esta tarjeta de vacunación. Y en esta primera etapa de la inoculación contra el COVID, aquí en este hospital, Robert Rick Cabral, serán vacunados 70 profesionales de la salud que elaboran directamente con los pacientes contagiados con coronavirus. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.